Persona de justicia, este es nuestro, es la tema de la Escritura, para hacer todo eso en nuestra vida, ¿por qué? Para que todo esté completo y puedas terminar lo que Dios ha empezado, puede ser perfectamente completado y equipado por toda la obra buena, es no nomás, es natural, necesitas que estar en la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios y tienes que tener sabiduría, y luego, y luego, todo lo demás se va a empezar a agregar, ¿ven esto? Es como no nomás es venir a la iglesia y gritando y aplaudiendo, ves como todo funciona, estudiando para enseñar que es Efesios 5, 22, sé que en los días modernos, estoy predicando, esposa, sometanse a su propio esposo como al Señor, bueno, nadie se fue, ok, versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su salvador, y lo más que tú subes en ser un líder, lo que más te va a costar, gente dice, yo quiero estar arriba, pero me va a doler, va a doler teniendo cosas, duele, y así que la cabeza tiene que morir para poder salvar al cuerpo, es consejos buenos, no lo voy a enseñar hoy, pero voy a mencionarlo, por eso los hombres son soldados y van y se mueren, las mujeres se quedan en la casa, ¿verdad? Los hombres tienen que aprender cómo morir, porque si tú aprendes cómo sacrificarte a ti mismo, ¿verdad? Entonces las mujeres y los niños pueden ser salvos, ¿ok? Mujeres y los niños tienen la sabiduría del hombre, y el hombre tiene que proteger, y por eso es que enseña aquí que la cabeza va a dar y sacrificar para que la mujer pueda ser salva, ¿verdad? Ahora esto lo hace fácil para que la mujer se someta, cuando el hombre habla y piensa así, la mujer está feliz de seguir a un hombre así, por eso en el contexto tenemos que leer todo. Pero escuchen esto en 24, así que como la iglesia está sujeta, como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿verdad? Así también las casadas lo estén con sus maridos, entonces, maridos amen a vuestras mujeres igual como Cristo, amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento, y no estamos hablando de la iglesia, en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus, como Jesús se murió por nosotros, nos limpia, nos purifica, nos hace atractivos, hermosos, limpios y puros, así que para que un día cuando nosotros vayamos a la cena del cordero, no vamos a llegar arruinados y quebrados, pero vamos a llegar como una iglesia gloriosa, una iglesia limpia, una iglesia madura. Ahora esto es lo que la Biblia dice que es la iglesia, y si tu iglesia no es así, no es bíblico. Luego es estar en la iglesia y crecer en la iglesia. Entrar es necesario, eres nuevo, tienes gracia y misericordia, pero lo que tengas ya tiempo tienes que crecer. Y yo sé que tú sabes que es la verdad, y esto no te hace enojar, son los detalles que te hacen enojar. Sabemos que tenemos que creer, pues no siempre estás de acuerdo con lo que es crecer. Así que hoy quiero predicar de nuestra iglesia, y muchos de ustedes van a pensar que es la antigüedad, pero eso está bien, porque somos gente de antigüedad aquí, que estamos en la Biblia. Vamos a creer en la Biblia. Son como dos mil años de viejos. Y no tengo que... Es porque la Biblia que me libera es las escrituras que han cambiado en mi vida, es la palabra que construye cada iglesia, cada megachurch, cada iglesia que usa la Biblia para construirla, cada quien que dice que es cristiano que tiene que hablar por la Biblia, pero todavía hemos perdido nuestro amor, y ya no vamos y la compramos, y es una tragedia. Así que hoy quiero predicarles y decirles, sí, somos de antigüedad, pero somos bíblicos. Y se siente como que no cabe en nuestra cultura, es porque es bíblico. Y se siente como somos raros, es porque es bíblico. Y se siente como no cabemos con el mundo, es porque somos bíblicos. Este mundo no es nuestra casa. Nomás somos pasajeros. No quiero caber, no quiero relacionarme, no quiero entender. Yo quiero vivir como la esposa de Cristo. Yo quiero ser puro y santo y de justicia. Así que todos digan en el nombre de Jesucristo. Se pueden asentar, tú orgulloso que estás aquí, si eres visitante, ojalá esto te pueda ayudar a miembros. Mucha gente nos dice, ustedes son muy de antigüedad, en Pentecostés están atorados en el pasado. Ustedes tienen tecnología, es un grupo diferente. Esos yo creo que son los ames que están engañando. Yo les he visto con un poco de electricidad el otro día. Sí, yo estaba en Lancaster, en Pennsylvania, es donde viven. Y estaban todos en sus carritos, en caballos. Tienen que esperar o manejar alrededor de ellos. Nomás compren un carro y repiéntanse y ya. Pero tienen negocios con electricidad. Y yo pensé, pues, hey, esto es algo loco. Fui en un negocio de Amish. Estaban haciendo nieve con una máquina. Pensé que iban a tener una vaca en una rueda haciendo la nieve. Pero piensan que somos, no estamos fuera del lugar. Tenemos cosas modernas. Tenemos tecnología, no estamos locos. Somos buena gente. Me gusta pescar. Pero la gente piensa que somos de antigüedad. Pero es porque vivimos por la Escritura. Es porque tenemos lo que nos ha traído. Y si compromisamos la palabra de Dios, ya no vamos a ser la iglesia. Creemos que si nosotros rendimos esto, ya no vamos a tener el gozo, el poder y la paz que estamos disfrutando ahorita. Creemos que todavía la Biblia tiene todas las respuestas para nosotros. Lo predicamos aquí en esta iglesia y por todo el mundo. Yo tengo hermanos que predican el mismo mensaje que yo predico. Y estamos viviendo avivamiento por todo el mundo. Viendo ojos, abriéndose, demonios, saliendo de la gente, milagros, señales, maravillas. Y hay gente que sabe que tiene el Espíritu Santo. Gente piensa que lo tienen en unas iglesias, pero en nuestras iglesias, la gente sabe que tienen al Espíritu Santo. Muchas iglesias vienes enfrente y reciben al Espíritu Santo y dicen, pues yo creo como lo sabes. Pues le dije al Señor que yo soy de él. Pero como sabes que tienes el Espíritu, no sé, nomás pienso. Pero en nuestra iglesia, tú empiezas a sentirlo y luego empiezas a hablar diferente. Y luego empiezas a sentir como este peso ha venido sobre ti. El poder de Dios está dentro de ti. Y empiezas a hablar en otro lenguaje que sí es un milagro. Es un milagro. Muchos dicen, pues no puedo hacerlo. Dios lo puede ser. Dios puede tenerte a ti hablando en otro lenguaje. Porque así es como trabaja Dios. Y así que por todo el mundo vamos a predicar y funciona y anda cambiando vida. La verdad es que queremos alcanzar a mucha gente lo más posible con el mensaje de Jesucristo. Pero no estamos tratando de hacerlo que quepa con el pecado. Yo no voy a levantarme y estudiar y decir, Dios, ¿cómo puedo hacer esto? Diferente por lo que tú ya has dicho. Porque la gente me está hablando de como que no quieren cambiar. Quieren ir al cielo. Pero quieren dormir con otras personas. Yo sé que la gente quiere tomar y fumar y lastimarse. Y no más quieren devociarse y devociarse. Quieren abusar y tener cosas sexuales. Pero Dios, yo quiero crecer en una iglesia aquí. Pero la gente no quiere vivir en santidad. Y no sé qué hacer, Señor. Dios, no vamos a tomar unas escrituras. Les voy a cambiar un poco. Porque yo quiero que la gente venga. Porque después de todo eso es lo que me has llamado de hacer, ¿verdad? Tú me llamaste para cambiar la palabra. Traer un montón de gente y sentirme mejor de mí mismo. Y así que tenemos este problema. ¿Qué hacemos con el mundo pecador? Que no quiere vivir en justicia y santidad. Compromisamos la palabra de Dios. No, no deberíamos de hacer eso. Estamos tratando de ayudar a los pecadores a leer la Biblia. Entender la Biblia. No quiero que la Biblia quepa con los pecadores. Pero los amamos y tú los amas. No cambiaría la palabra y el mensaje de Dios. Si vamos a alguien, si eres un policía y tú amas a la gente, no vas a tener tu pistola de agua. Si eres doctor y quieres sanar a alguien, no vas a tener tu cochillo oxidado. Vas a traer el instrumento más limpio. Porque si te importa, tú vas a ir por calidad. Y la gente que me dice que aman a la gente, pues no se levantan firme por la palabra. No aman a la gente, se aman a ellos mismos. Te voy a decir, cada alguien que diga que no tienes que hacer eso para ser salvo y en el espíritu incorrecto. Porque están cambiando la palabra de Dios y ya no andan creando la puridad con Dios. Y ahora que en nuestra iglesia hemos dicho que vamos a quedarnos firmes con la palabra de Dios y traer a los pecadores a la palabra, a la cruz y traerlos a la verdad. No estamos tratando de ser lo más fácil para mí. Ya es fácil. Su vida para mí. Él se murió primero. Él se murió primero. ¿Cómo que es más fácil? No puedes ser más fácil que Dios muriéndote para mí. No puedes ser más fácil de tomar mi lugar en la cruz. Esto es más fácil. Es un servicio razonable para presentar nuestro cuerpo hacia Dios. Es fácil porque Él ya ha dado todo para mí. Y no nomás voy a ir y hacer un trabajo feo. No voy a tratar de tener una doctrina más fácil para los pecadores. Para hacerlos fácil, esto va a ser un servicio feo. Y vamos a alcanzar a mucha gente en nuestra iglesia. Vamos a hacer un edificio nuevo. Vamos a crecer. La gente va a entrar y va a ser grande en los últimos días. Pero no vamos a compromisar quién somos en Cristo para llegar ahí. Y el Señor me ha dicho cada año quiero que prediques calidad sobre cantidad. Yo quiero que la gente que venga a tu iglesia, quiero recordarles que no vamos a hacer esa iglesia por el otro lado de la calle que empieza a ser igual como el mundo para ganarse a la gente. No me importa si nos cuesta dinero. Dios va a mandar el dinero. No me importa lo que te guste o no. No importa. No vamos a tenerlo aquí en Austin First Church. No mientras que yo sea un pastor. Ve, búscate otro. Pero mientras que yo esté aquí sobre esta iglesia, voy a levantarme firme en la palabra de Dios y recordar a los santos de Dios. Lo que tú te escribiste es ser un cristiano. Veniste a la iglesia por el vivir, por la palabra de Dios. Tú decidiste venir aquí con Jesús y en su verdad. Y hemos llegado muy lejos para compromisar quién somos. Hechos 2, 41, y los que fueron bautizados en el mismo Dios fueron agregados como 3,000 almas. Y amamos esta parte y bailamos, danzamos y brindamos de 3,000 gente. ¿Cuándo vamos a hacer esto, pastor? ¿Cuándo vamos a tener 3,000? Y yo digo, pues, ¿cuándo vamos a tener 120? Porque eran 120 en el cuarto de arriba en 10 días para que el Espíritu de Dios se derame. ¿Cuándo vamos a tener 120 que están en serio para servir a Dios? Cuando tú fuiste llamado y traemos a mucha gente juntos en un amento, un acordeo con el Espíritu de Dios, moviéndose entre esa gente. Y tú puedes ver el avivamiento, puedes mover esta ciudad. Si podemos tener a 120 creyentes que se levanten con Jesús y digan, lléname, úsame y mándame. Cualquier cosa puede ser posible. Hablamos de crecer la iglesia y crecimiento, 3,000 personas, 3,000. Y ponemos el número, decimos, tenemos 3,000. Y esto, y pensamos que es crecimiento de la iglesia. Eso no es crecimiento. Eso no es crecimiento. No, el crecimiento en la iglesia se usa por mucha gente para afirmar un milagro o cantidad. Y nosotros predicadores pensamos que vamos a llegar a este lugar con todo tipo de gente. Y puede ser una tentación para desear a un montón de gente ir a una iglesia donde no haya asiento. Puede ser una tentación de ir a una iglesia donde andan pasando las cosas y está emocionante. Y muchas están aquí y todos quieren ir ahí. Pero no es bíblico. Eso no es realístico. Nosotros nos escribimos para el evangelio que cuesta y que duele y hay sacrificio. Y cuando encuentras la cosa verdadera, no estés sorprendido cuando la gente no quiere ir contigo. Lo más que estamos a la palabra, más difícil para que la gente del mundo quiera venir. Porque ellos saben que van a tener que arrepentirse y cambiar para poder caber en el cuerpo de creyentes. Ellos saben que es sentido común que cuando vienes a la iglesia y te digan que tienes que vivir en santidad, no vas a adorar por mucho tiempo. Un montón no es una iglesia. Escúchenlo. Un montón de gente no es la iglesia. La palabra en la iglesia se defina como la griega original en esa iglesia se defina como los que fueron llamados. Y literalmente significa los que fueron llamados de la oscuridad a su luz maravillosa. Y no es la gente que fue al edificio, sino es que la gente que salió del mundo. Voy a decirles, hay muchos iglesias que tienen mucha gente, pero no son. Yo tengo santos aquí que me dicen que trabajo con alguien, que van por el otro lado. Y dicen todos, a donde tú vayas, y van a echar maldiciones, van a decir cosas feas, y emboracharse, todo tipo de cosas que están contra la escritura. Y dicen, oh, tú vas a la iglesia, soy fiel a la iglesia, dicen. Y eso anda pasando más y más en el día que estamos viviendo. La gente ahora va a la iglesia en la tele. Se quedan ahí el domingo, lo ven por cinco minutos, dicen, pues ya soy miembro de la iglesia. Mucha gente me dice, ¿qué tipo de iglesia? Les pregunto, ¿cuál es la iglesia? Pero todavía no vamos a tener... ¿Sabes por qué todos dicen que van a la iglesia? Es porque ellos dicen que pertenecen a una iglesia en su mente. Porque se siente bueno decir, soy parte de algo que va a ir al cielo. Pero tú puedes estar en un edificio y no estar en la iglesia. Tú puedes estar en un edificio y no estar afuera del mundo. Hasta que tú estés afuera del mundo, tú no estás en la iglesia. Pues tú definas, ¿cómo lo vas a definir? La iglesia, llamado, iglesia, llamado. ¿Cómo en el mundo puedes decir que estás en la iglesia? Si no estás llamado fuera del mundo. Si no, si estás viviendo como el mundo todavía. Tú no estás en la iglesia verdadera, no estás viviendo en santidad y puriza y en justicia. Tu estilo de vida no te dice quién eres. No es fácil de entrar al edificio. Tienes que salir del mundo primero. Éxito es popularidad de número que Jesús no quiso. Porque mucha gente estaba contra él. Y todavía hay mucha gente que está contra él. Si éxito es cuánta gente vota por ti. Entonces Jesús fracasó. Jesús dijo, voy a dejar a los 99. Voy a encontrarme al uno. Jesús dice, si no estás enfermo, no me necesito. Estoy aquí para la gente que dice que me necesita. Uy, qué triste es. Cuánta gente piensa que necesitan a Jesús en el día que estamos viviendo. No importa cuánto tenemos aquí en AFC. Si tenemos que enseñar doctrina falsa para traerlos. No importa cuánta gente viene. Cuánto dinero tenemos que poner en nuestras cuentas. Si yo tengo que compromisar las escrituras para hacerlos venir. No importa. Es el montón de gente. No es la iglesia. No importa cuánto tenemos aquí. Si no seguimos cada parte de la palabra. Dios, cuando saltamos la palabra. Porque tenemos miedo. Porque si predicamos, la gente se ofende. Y no lo hacemos. Vamos a ser una iglesia que no es la iglesia. No más vamos a ser un grupo de sociedad. Porque cuando pensamos que nuestros visitantes, la gente que viene con nosotros a la iglesia, van a ser avergonzados por nosotros dar nuestras alabanzas locas a Dios. Pero tú no sabes lo que Dios ha hecho para nosotros. Tú no sabes como nosotros sabemos que Dios ha librado a la gente de la droga. Y del alcohol y adicciones sexuales y pornografías y el enojo y ser agrio y el abuso. Y tú vienes a decirme que se callen cuando yo vengo a la iglesia. Y no grito y no danzo. Aleluya. No somos la iglesia verdadera si la gente no siente que pueden danzar y gritar antes del Señor. Yo estoy en mitad de la iglesia y no se quedan mirando. Yo estoy aquí en la plataforma. Pero tú no me das miedo. No quiero ser rudo, rudo, pero ríense. Quédense mirando. Yo lo he visto todo. Todavía vamos a darle a Dios la gloria aquí en la iglesia. Vamos a seguir gritando. Vamos a seguir a sudando. En nuestros trajes vamos a seguir en arruinar nuestros pelos. No me importa lo que diga la gente porque tú no me salvas. Y tú no vinimos aquí porque vinimos aquí a levantar el nombre de Jesús. Y no importa si tú viniste. Y a decir que estamos locos. Eso está bien. Estamos cambiados y somos salvos. Así que vamos a gritar y danzar. Y vamos a darle gracias a Dios. Y te voy a decir lo que piensan los visitantes de nosotros. Dicen, no sé qué están haciendo, pero se ven felices. Y eso es el testimonio que tengo que escuchar. Pienso que estoy loco, pero no puedo decir que no estoy feliz. Puedo decir que soy raro, pero estoy feliz. Tengo algo que tú no tienes. Por algo tú sabes que yo tengo. Algo que tú no tienes. Mira, yo creo que esto atrae a la gente. Yo creo que santos que gritan atrae a la gente. Yo creo que santos que están alabando atrae a la gente. Nunca pierdas tu grito. Nunca pierdas tu alabanza y afección pública. Porque esto pertenece a la iglesia. Necesitamos a la gente gritando y danzando y hablando en lenguas. Bajo la influencia del Espíritu Santo. No es una iglesia si no estamos moviéndonos por el Espíritu. No es una iglesia si estamos mirando el reloj. Y decimos, pues, es domingo y tienen hambre. No me importa. Dios tiene hambre. Yo tengo hambre por Dios. Yo vine aquí para acercarme a Dios. No hay cena en la ciudad que pueda tomar el lugar de la gloria que yo siento cuando ando en la presencia de Dios. Vamos a movernos con el Espíritu Santo. No importa qué tiempo sea. Vamos a ir hasta que terminemos hasta el último batismo. Vamos a estar aquí y vamos a tener iglesia. No somos la iglesia verdadera si no oramos con compasión. Efectivamente. Oración es compasión. Es lo que Dios quiere de nosotros. Jesús oró muy intensamente que era como sudor de sangre saliendo de su cara. Y tú me dices que yo sea tradición como la iglesia del otro lado del camino de la iglesia, de la carretera. Yo copio la iglesia, yo oro como oraban en la iglesia, voy a orar ruidoso, con gozo, voy a orar con autoridad. Yo voy a orar como la Biblia me dice. Habla, di que es una antigüedad, pero yo voy a vivir bíblicamente. No somos la iglesia y no andamos ayudando a los matrimonios. No somos una iglesia si no ayudamos a los niños crecer. La verdad es que muchos padres no saben lo que están haciendo porque no los tenían en su vida. Y necesitamos que levantarnos firme con la palabra de Dios y Escrituras y ayudar a los matrimonios y a los padres. Y no creo que es tu culpa, es que estamos viviendo una sociedad caída. Y tú tal vez nunca has visto la manera correcta de hacerlo. Y así que la iglesia es la respuesta y tenemos que parar de jugar juegos porque naturalmente no viene si no tenemos la ayuda de Dios. Necesitamos a Dios que entre en nuestras vidas y nos ayude. Esta es la Escritura, este es el Evangelio, este es el mensaje de asegurarnos que la gente esté bien. En mi tiempo no voy a ver que los matrimonios se caigan sin yo decir algo. Aleluya. Tú vas lo que tú quieras en tu casa para cuando tú vienes aquí. Esta es nuestra casa. Esta es la casa de Dios y cuando tú caminas por estas puertas, tú vas a ver algo que te va a dar un reto para cambiar el abuso. Vamos a hablar la palabra de Dios. Es suficiente para su sabiduría, para la salvación. Necesitamos las Escrituras Sagradas. Este tipo de predicación va a separar al que no está adentro y al que no está afuera. Este tipo de predicación va a dividir a quien está en serio y al que no. No, si no regresas es porque tú no estabas en serio en el primer lugar. Si eres visitante y tú dices, pues yo quiero que vengas, yo también quiero que vengas. Pues si no regresas no es mi culpa. Es porque no había hambre en el servicio. Pero ahorita si eres visitante y tú sientes lo que yo siento y sientes la orgía, la desesperación que yo necesito venir para atrás. Necesito que regresar. Y yo sé que tú estás en la iglesia verdadera porque podemos darte de comer. Podemos ayudarte a alimentarte con la palabra de Dios. Nosotros tratamos de correr a la gente. Yo no corro a la gente. Yo voy a tratarte bien hasta que tú te vayas. Voy a amarte. Te voy a decir la verdad. Te voy a abrazar. Si tú te quieres ir, te vas a ir. La gente va donde ellos quieren así es como es. Eso está bien. Yo estoy aquí porque yo quería estar aquí. Yo tomé esta iglesia y yo quería estar aquí. No tenía que. Yo la escogí. Es mi decisión de hacer. Y así que es tu decisión. Lo que yo quiero hoy de este servicio es que tú realices que yo no puedo venir a la iglesia y no crecer. No puedo seguir viniendo y no estar bien en el cuerpo de Cristo. Yo necesito que no nomás sea un hombre. Yo quiero ser un hijo de Dios de calidad. Yo tengo que ser un hombre o una mujer del Espíritu Santo. Quiero estar en serio con mi santidad y mi justicia. No es una iglesia verdadera si la gente es mala con uno al otro todo el tiempo. No es la iglesia si no tenemos sometión y orden y paz. No es la iglesia si no tenemos eso. Y no podemos tenerlo si somos la iglesia. No quiero un cuarto lleno de gente. Yo quiero un cuarto lleno de poder y asegurarme que cuando yo entre aquí que esté la gloria de Dios. Yo quiero asegurarme que los visitantes entren quebrados y con hambre y que digan no sé por qué vine. Lo está pasando por meses y que dijeron yo sentí la gloria y el poder de Dios. Yo estoy orgulloso que la gente pueda entrar en nuestra iglesia y decir yo sentí el poder de Dios aquí. Eso es todo lo que quiero. Es todo lo que me importa. Que el Señor ande levantado. Y que la gente vea a Jesús. Yo no quiero que nos vean a nosotros. Yo quiero que sientan la presencia del Señor. Sabes, si nunca paras y por la membresía que tienes, entre el tiempo, tu futuro, los líderes del futuro van a estar muy débiles que ni pueden bendecir a tus nietos. Lo que ando haciendo hoy es de generación. Cada una vez en cuando el predicador y el pastor tienen que levantarse. Si no nos aseguramos que estemos sólidos, entonces lo vamos a perder. Entre el tiempo, hay muchas iglesias que lo han perdido. Ahora todavía se juntan y están más grandes, pero lo han perdido la verdad. Esto no hace sentido. Pastores lo andan perdiendo porque tienen más miembros. Es porque hay más gente carnales y pecadores allá afuera que quieren sentirse bien sobre su camino con Dios. Es el mismo Espíritu que no se va a casar, pero tiene sexo. Es el mismo Espíritu que dice, yo voy a hacer lo que yo quiera para mí, pero yo no quiero compromiso. Cometerme bien a Dios. Pero si vienes aquí en esta iglesia, no vas a estar caminando como estas iglesias. Tú viniste a una iglesia que te vas a casar o vas a parar. Entraste a una iglesia, es todo o nada. Es algo serio y nuestra alma está en la línea. Cada vez en cuando, no más tienes que levantarte. Los hombres estaban haciendo un río en mi casa y tuvieron que tratar con el bulldozer y corrían arriba de la montaña de arena porque no más puedes hacer el montón. Porque un montón de tierra no lo hace. Tienes que pucharla y luego apretarlo. Hay muchas iglesias que han sido puchadas, pero no fueron packed. Donde la lluvia viene. El diluvio y los problemas vienen. Quita toda esa monstruosidad de montañas, de iglesias falsas. Porque la voluntad de Dios es de cada vez en cuando que se muevan un poco las fundaciones. Es que te pruebes cada vez en cuando que te veas y digas, soy verdadero o soy falso, estoy jugando a la iglesia. Cada vez en cuando tienes que decir su calidad o no más uno del número. Los tres mil en el libro de Hechos no era para una iglesia nueva, para crecer la iglesia. No fue algo falso, no era una junta grande o mucho dinero gastado. Era el resultado de mucha gente teniendo fe, de cada vez enseñando y entrenando para vivir para Jesús. Estamos tratando de crecer, tratando de aprender. Te voy a seguir donde tú vayas, Jesús. Tres años. Tú tienes mi corazón. Eso es todo lo que necesitas. Es gente que dé su tiempo a Jesús uno en uno. Yo voy a ir donde tú vayas, voy a verte, voy a leer tu palabra, quiero conocerte, quiero escucharte. Onde tú vayas, yo quiero ir. Eso es lo que hace el impacto. No era una iglesia bonita o una cosa especial. Es una devoción, Jesús. Los tres mil eran por los cien veinte creyentes y los apóstoles subiendo al cuarto y esperando el derramamiento por diez días, el derramamiento del Espíritu de Dios, por un día grande de impacto. Queremos diez días de gran cosas, pero un día de devoción. Gastamos toda nuestra energía a tratar de hacer programas para traer al montón. No estoy buscando al montón. Yo quiero buscar a la iglesia. Cada quien puede hacer un montón de gente. Hay websites y videos de YouTube en cómo Jaden puede salir y empezar una iglesia de 13 mil gente en dos años. Puede danzar, dientes blancos, todas las cosas bonitas que él puede decir. Toda la personalidad y todo eso, pero no va a ser una iglesia, sino por su personalidad. Va a ser por diversión, juegos y humo y regalos. Pero no es la iglesia. Si yo quiero hacerlo, lo puedo hacer, pero no lo hago porque yo creo que no es la iglesia. Pero con todo mi corazón necesitamos que tengas diez días de obediencia y Dios va a abrir las ventanas del cielo. Necesitamos diez días de santos fieles. Soy pacientes, soy todo tuyo, Dios. Y la iglesia puede entender la revelación de que necesitamos devoción, puridad, santidad. Ahora, Dios va a mandar miles a la iglesia. Pero la iglesia tiene que estar lista. Apenas puedo cuidar mi casa como puedo con tres mil. Estoy sobre mi cabeza ahorita, pastor, tres mil. Estoy de acuerdo contigo. Dios nunca va a lastimarnos con un avivamiento. Dios nunca va a poner más sobre nuestra familia con lo que ya podemos. Y por eso Dios nos pide por diez días de obediencia para que podamos ganarnos ese gran avivamiento que viene. Yo creo que en el último día que va a haber un avivamiento en los últimos días va a ser más grande que en el pasado. Y yo creo que va a haber un derramamiento de almas entrando al reino de Dios. Yo creo que todo mi corazón va a pasar, pero va a pasar en la iglesia que puede dar devoción a Dios por diez días. Dios danos el espíritu de devoción y puridad que no tiene que sentir todo por diez días. Nomás esperen. Si tú no puedes esperar, tú no puedes recibir. Y Dios nomás va a bendecir a su gente quien puede esperar pacienciamente con fe sin recompensa. Siempre estamos preguntando qué es lo que está para mí en diez días no sabían. Nomás esperaron con fe. Y luego de repente Dios les dio el poder que necesitamos para alcanzar al mundo. Y la palabra salió y el montón de gente empezó a venir en el día de Pentecostés. Y en ese mismo día bautizaron a tres mil para agregar a la iglesia porque cien veinte personas estaban en serio. Es decir, no, la gente va a venir a decirme, Mateo, tengo una idea para Outreach, los digo yo también. Empieza con tú entrando a la iglesia, venir a la iglesia todos los días. Tengo la gente a decirme que es tu grabación de tener señales, ir a la calle y tú sabes qué. Traernos a la gente para Jesús. ¿A dónde están las últimas tres semanas? Tengo la gente que es el gran testimonio para que sigas, decirle a tus amigos es que tú vives lo que tú predicas. Eso estaría más mejor que te dar un letrero de decir lo que yo soy. El mejor letrero que tú puedes dar ahí en la carretera es que no soy hipócrita. Es de que yo vivo esto todo el tiempo. El mundo no necesita más regalos o ex-buses. Necesita cristianos verdaderos que tienen devoción a Dios como de promocionar. Si tú vives como la Biblia dice. Por esto, por todo esto, tú te amas uno al otro. Así como la gente sabe que eres real. Sé que todos estamos apurados en nuestros días y queremos promociones sin trabajo, queremos futuro sin la pelea. Queremos lo fácil, el dinero de YouTube. El grupo de gente es nuestra misión, pero la calidad es nuestro método. Cuando quieres más la cantidad sobre calidad, vas a empezar a hacer cosas que no son de Dios. Cuando tú quieres cosas más rápidas de lo que Dios te lo quiere dar, tú vas a crear un mugrero en tu futuro. Te lo puedo enseñar por la historia de Abraham cuando Dios le dijo, vas a tener muchos niños. Y él y Sara se estaban riendo, pues ya estamos viejos. Gente vieja no puede tener niños. Ya me lo iba a decir, un chiste sobre uno de ustedes. Tú sabes quién eres, gracias a Dios. Pero él dijo, puede ser un milagro, ¿cómo puede pasar? Y estaban esperando y esperando y luego de repente dijeron, esto no va a funcionar sin tu ayuda. Y Abraham y Sara dijo, hay que traer a nuestra sierva y tú duérmete con ella y embarázala. Y eso iba a ser. ¿En qué mundo hace sentido esto? Pues esto es algo loco. Así que Abraham dijo, pues, ok. Pues, lo sé. Este es un nombre para ustedes. Gran idea, cariño. Y así que él se dormía con Hagar sin pelear. Él dice, ok, es un esposo prometido. Y ahí está, está embarazada la sierva de Dios. Y lo tiene un niño y le dice, hey Dios, este es el niño de promesa. Y Dios dice, no, dije yo entre tú y Sara, no tú y Hagar. Yo te di la promesa que tú espérame para cumplirla. Porque él quien da promesas, él puede hacerlo de su manera. Y todo lo demás que estamos esperando es la promesa de Dios. No mis promesas, no tus promesas, promesas de Dios. Del Valley es la promesa de Dios. Austin, la promesa de Dios, la victoria que viene, la promesa de Dios, el derramamiento del Espíritu de Dios. Los últimos días, las promesas de Dios, tengo que hacerlo de su manera. Así que se hicieron más viejos y luego ya tuvieron al niño de promesa. Así es como trabaja Dios. Pero hoy, pongan la noticia, esos hermanos están peleando. La línea de Ismael, de Isaac, están peleándose en Israel en cómo estamos, en lo que estemos hablando ahorita. Y cuando tú te adelantas de Dios y quieres la cuantidad sobre calidad, tú vas a construir una pelea en tu futuro. Y empiezas a poner árboles que ni puedes cortar y por eso es mejor que cada vez en cuando que hagas que compreses la tierra y seguir la iglesia que seguimos haciendo. Hay que asegurarnos de no seguir la fama, publicidad, pero si no al rey de reyes y al señor de señores. Él dijo, yo voy a construir mi iglesia. Esta no es la iglesia del pastor. Esta no es la iglesia de estos hombres. Esta ni es tu iglesia. Él dice, yo voy a ser mi iglesia. No más tenemos que ser, vamos a ser parte de la iglesia. Uy, para cerrar, yo he tratado de ser paciente. Apenas presionan a la gente los domingos, trato de predicar revelación o fe. Quiero ayudarte. Sé que pasan por mucho, quiero ayudarlos. Pero en los miércoles voy más profundo. Este miércoles se puso un poco picante. Si quieres un poco de spice en tu vida, no sabes qué es lo que va a pasar los miércoles. Yo me siento más atraído los miércoles. Me digo que es para los santos, puedo decir lo que yo quiera. ¿Sabes qué significa esto? Que cuando hay visitantes, trato de comportarme. ¿Ok? Porque la Biblia nos enseña que la gente nueva es bebé sin Cristo. Ellos desean la leche, la leche de la palabra. Y se van a ahogar con carne, así que trato de tener cuidado los domingos porque tengo gente más nueva. Gente que no viene los miércoles o no están en la iglesia al 100% y trato de ir más fácil porque no estás listo todavía. Pero nomás tuve que decirlo hoy. ¿Ok? Este domingo es un poco diferente. Si eres nuevo, por todos los domingos que tú quisieras venir, lo siento. Quédate un poco más y te compro una cena un día. Yo creo, mira, yo creo que la gente nueva necesita un tiempo para madurar. Si eres nuevo, nomás sigue viniendo a la iglesia. Vamos a darte gracia y espacio y tiempo. No lo podemos hacer entrenoche y tú también. Si tú eres nuevo y ya tienes tiempo viniendo y quieres, yo estoy hablando con el que vinieron en su primer día, pero no estoy hablando contigo. Tú me escuchas ahorita y yo estoy hablando contigo, con quien va a estar aquí en el futuro, pero no estoy hablando contigo. No creo que Dios anda tratando de lastimarte o regañarte. Tú eres nuevo. Yo estoy hablando con la gente que nomás sigue viniendo, pero nomás no lo entienden. Siguen viniendo, fiel, pero no hay muchos cambios. Yo no puedo decirte quién eres tú y tienes que sentirlo cuando te lo digo. Y no puedes sentirlo cuando te lo digo tú. Sabes que sí eres tú. Necesito que decidírtelo por ti mismo. Pero yo sé que tú sabes que no puedes quedarte un bebé cristiano para siempre. Y tú lo sabes. La Biblia es claro que dice que necesitamos que crecer, que necesitamos que madurar. Necesitamos que enfrentar unas cosas del pasado. La gente viene y ven alrededor y si yo sigo viniendo, ¿van a hacerme actuar como ustedes? Necesitamos esta pregunta. Nos preguntan y dicen, si sigo viniendo, ¿van a tratar de cambiar? Pues, ¿vamos a tener que actuar como ustedes? No lo sé. Son raros. Y mi respuesta a eso es, no, no tienes que actuar como nosotros. Tienes que actuar como dice la Biblia. Y vas a darte cuenta lo más que tú te quedes con nosotros. Todo lo que nos ves haciendo está en la Biblia, ¿verdad, hermano Edgar? No tienes que actuar como yo. Tal vez eres un diferente que yo. Pero lo que vas a hacer, vas a usar la misma escritura que yo. Y así que la gente viene y dice, no sé si puedo hacerlo. Sí, sí, yo entiendo lo que dices. Pero mira, no quiero apurarte si eres nuevo. Pero tú tienes que saber que cuando eras un niño y tú viste a tu papá trabajando y afuera en el carro, ¿qué ibas a hacer tú un día? Yo sé que ni sabías cómo hacer tu cama o te estabas picando la nariz y tu papá andaba cambiando el motor. Y tú ni pudieras decir, tú sabes, es, pero tenías el sueño que un día ibas a cambiar el motor con tu papá. Y yo no veo como un niño, si un niño mirando a su papá trabajar, está ofendido. Entonces es como un santo nuevo por estar ofendido por esta palabra. Porque todo lo que digo es que en un día vas a cambiar el motor con tu padre. Vas a ser el que está gritando con gozo. Un día vas a ser el que tiene el poder del Espíritu Santo. Un día vas a ser el que está viviendo como la Escritura dice y no como el mundo dice. Por ahorita tal vez no eres eso. Tienes que imaginártelo un tiempo que vas a tener la mejor vida que tú puedas. Así que tú sigues viniendo a nuestra iglesia y te vamos a enseñar. Todo lo que hacemos aquí es bíblico. Es bíblico. Y no tengo miedo de decirte que tu Biblia ya te lo dijo para tu vida. Porque tú tenías el acceso de tu Biblia toda tu vida. Ahora es, la has estudiado, la has leído y te has juntado con alguien que te lo explique porque has estado ahí todo el tiempo. Pero has sido ignorada por ti. Tienes que crecer. Tienes que crecer. Sigo creciendo. Yo tengo un pastor que yo tengo. Yo digo, sí, señor. No quiero a veces. Me enojo a veces un poco por dentro. Digo, sí, señor. Está bien. De acuerdo. Tenía que escucharlo. Gracias por eso. Sé que Dios te puso en mi vida por una razón. Yo quiero crecer. Yo quiero madurar. No quiero este sentimiento. Pero amo crecer. Tengo poder. Y amo lo que recibo. Todavía seguimos creciendo. Tenemos que crecer. Estás creciendo o te estás haciendo despacio. Estás haciendo este más despacio. ¿Dónde está el amor que tú tenías para Dios? ¿Dónde estaba la emoción que tú tenías para Dios? Dime por qué tienes la razón que no deberías de ser una iglesia. Hay muchas razones por qué tienes que ir a la iglesia. Tu vida está apurada. Entonces ve a la iglesia. Necesitas más dinero. Sé que Dios te puede dar un milagro. No corras de Dios. Sigue a Dios. Encuentra a Dios. No es una iglesia como los de las redes sociales. Es una iglesia de antigüedad. Hicimos muy antigüedad. Que somos bíblicos. Tratamos de ser como la primera Biblia que tú lees. La Biblia. Esta es la iglesia que predicamos y preferimos ser perseguidos que altar la doctrina de la palabra de Dios. Esto no es una iglesia de venir. Es entretenido. Comerte tus palomitas y verme con mis zapatos de Nike. Una iglesia bonita. No es ese tipo de predicador atrae a ese tipo de pecadores. Pecadores que no más quieren verse bien. Y pertenecer a un club de gente que comparten cosas iguales. Y porque todos van aquí mis amigos. Pero tal vez lo que están predicando dicen que no importa. Esto es escuchen esta es la iglesia que el infierno no puede parar. Esta es la iglesia llena del fuego del Espíritu Santo. Esta es una iglesia llena de santos serios. Esta es una iglesia que sigue levantándose para arriba. Y si tú vas a no bajarte y irte deja que sea que te llame Dios a un lugar más alto. Si te vas a molestar y unos sigan enójate por esto enójate porque has tratado el tratado enójate porque me preocupa mucho de ti enójate porque predico más más escrituras que lo que te has impuesto enójate porque mi interpretación fue fuerte y puro enójate porque el fuego está muy caliente y tú estás muy 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 frío todo va a pasar y ojalá que nadie se sienta así este día pero va a pasar y si te molesta y te vas de aquí tengo consejo para ti no te rindas no te vas de la iglesia vete a otra iglesia yo no quiero que nadie se salga de la iglesia yo quiero que encuentre una iglesia que no predique todo esto para que tú puedas ver por ti mismo porque si tú quieres pensar que estamos tan arruinados tú no has tratado el círculo tengo la gente que no paran de venir y me dicen estos pastores he tratado todo tipo de iglesias grandes yo siento más poder de Dios aquí en este cuarto que cualquier otra iglesia que he ido ahora no podemos tocarlos con dinero o programas no podemos tocarlos en cómo se ve el edificio y todo eso no podemos tocarlos así pero la única cosa que me dicen cuando vienen aquí es que hay algo que está pasando aquí que se siente como que Dios está aquí ¿sabes por qué muchos no regresan? porque ellos saben que no puedes tener este tipo de fuego sin este tipo de sacrificio cuando tú muestras a este lugar tú sientes la gloria de Dios y sabes que Dios está llamando y yo te digo que si estás aquí ahorita y has llegado muchos momentos porque tú sientes la hambre y la sed por la presencia de Dios como todos los demás y tú no quieres nada menos que lo mejor que tú puedes recibir y tienes hambre por verdad y la realidad y el poder de Dios ahora escuchen y estoy tratando de acabar no tienes que ser un santo serio para empezar a venir aquí nada en aquí era serio en principio todos nomás éramos yo era un idiota creciendo en la iglesia yo crecí en la iglesia gracias a Dios por su gracia y su misericordia pero déjame te lo digo tú tienes que ser un santo serio para poder durar aquí no tienes que ser un santo serio para venir ven quebrado ven con todos tus problemas no nos das miedo te vamos a ayudar pero para quedarte aquí no vas a estar feliz hasta que tú seas capaz de escalar porque lo que va a pasar es que vas a cansarte de yo te predicando lo que no quieras escuchar hasta que tú ames a Dios sabes que lo que debería hacer Brandon la gente que cuando yo predico sí que tengan más fuego debería ser de que este tipo de palabras que para los santos santos verdaderos digan yo quiero escuchar eso tienes que sentirlo desde el púlpito cuando yo empecemos a predicar verdad y levantarnos firme por la palabra Dios tienes que sentirlo al 120 cada domingo sentirlo cada miércoles lo que yo estoy sintiendo lo que yo quiero así como yo crecí esa es la verdad esa es el poder esa es la palabra de Dios esa es la unción de Dios bueno tengo que decírselos así no voy a no te voy a correr no voy a tratarte diferente si no estás bien en tu devoción con Dios te voy a decir lo que va a pasar Dios te va a correr y así es como Él lo hace Apocalipsis nos dice dice Él prefiere que estés caliente o frío que estés tímido porque si estás en el medio yo te voy a escupir afuera de mi boca yo no te voy a correr yo te voy a amar yo no soy el juez no te voy a correr si andas haciendo cosas mesas ok si andas haciendo algo meso aquí te voy a correr si andas causando algo loco te voy a decir ok vete a otra iglesia no te quieres arrepentir está bien pero no más porque estás aquí no estás en fuego por Dios no te voy a correr sigue viniendo sabes lo que va a pasar vas a llegar al momento a donde no hagas cuando no hagas la decisión vas a empezar a hacer corrido te va a correr Dios y así es como pasa tú sientes como que te están corriendo pero nadie te está corriendo y tú vas alrededor y dices no es Él no es Él no me están corriendo no me dijeron que me vaya yo siento que me debería de ir así es cuando Dios dice tú no lo querías tú te quedas aquí por mucho tiempo porque no te vas y te vas al mundo y vete al mundo y pruébala lo frío hasta que tú tengas un nuevo amor por el calor y yo sé que tú piensas cuando la gente se va a venir al infierno yo no lo creo yo creo que van a ir a aprender una lección no creo yo no creo que cuando la gente se va de la iglesia o nuestra iglesia se van a ir al infierno no lo creo yo creo que van a ir a aprender una lección yo creo que Dios es bueno y Él da gracia y yo creo que van a regresar otra vez yo lo creo yo creo que pueden regresar yo creo que van a ir a reconocer que estamos hablando de la verdad y que van a tener la revelación y se necesita mucho ser humilde uno pero que se van a arrepentir y qué hermoso va a ser si eso pasa porque Dios va a escupir a una persona que no está al 100% porque mucha gente que se necesitan santos verdaderos por la iglesia hasta los santos falsos van a parar de venir piénsalo por un segundo los santos falsos no más les gusta porque está caliente gente que viene y no tiene interés de estar comprometidos al 100% es porque están aquí porque hay un fuego y llaman el fuego mucha gente viene a nuestra iglesia porque nosotros los 100 de nosotros construimos una lumbre por ayuno por oración y mucha gente que está en las orillas dice me gusta ese fuego que ellos andan haciendo y tú puedes tener mucha gente que no están produciendo el fuego y están poniéndole agua hasta la gente que aman la lumbre se va a ir y van a dejarnos con nada la única manera de traer una iglesia es de mantenerla con fuego y es con la gente que está en las orillas que se van pero si dejas que la gente que en las orillas que reinen el día vas a perder toda la cosa si vamos a tener algo atraído atractivo para el mundo necesitamos la gente que tiene el fuego del Espíritu Santo que corra en el show necesitamos gente en leadership y los miembros de la iglesia que estén ahí peleando levantándose fuertes y firmes manteniendo el fuego caliente necesitamos que tener el fuego caliente aquí en la iglesia vamos sabiendo que la gente del mundo se sienten seguros para venir aquí y danzar para Jesús has visto a alguien aquí en la iglesia y los ves pues estamos en la cantina anoche no lo dices nomás estás ahí danzando con el pueblo en tu cabeza tú lo dices te ves como un ganguista te ves como que nomás vas a estar estás borracho estás fumado ahí están nomás danzando y se ve como que aman a Jesús que está pasando y no sabe que es lo que está pasando estoy orgulloso que la gente se siente seguro para venir aquí en las puertas y tal vez no saben todo pero sienten el fuego estoy agradecido por eso por la única razón que lo siente porque hay gente que no saben que están dando todo para esto si la iglesia pierde su calidad entre el tiempo va a perder la cantidad porque si nosotros empezamos a sacrificar nuestras verdades y nuestras doctrinas y creencias y escritura no vamos a tener iglesia pues pastor tal vez vamos a tener un edificio y un montón pero no va a haber iglesia y nuestra meta es de construir la iglesia nunca he querido escuchar a alguien de nuestra iglesia yo estaba preocupado cuando el señor me lo dio para hoy dije señor no quiero ofender a nadie este tipo de mensajes es fuerte le pido a Dios por un cambio y dice hijo tal vez vas a perder uno o dos cuando predicas así pero dice pero no es tu culpa esa gente necesitaban que saber quien eran y no significa que andan perdidos y van a ir al infierno si no necesitan un movimiento pero escucha mi hijo tú predica este mensaje y yo te voy a dar diez o veinte que están en fuego para Dios sabes que lo que hacemos hablamos del uno que se fue no de los diez que están en fuego les damos gloria al quien no ha venido a la iglesia en tres meses y nos perdimos a los que están aquí respondiendo el llamado para el ministerio y nos perdimos lo que Dios anda haciendo bien y pensamos que el fuego corre a la gente pero nos olvidamos todas las cosas buenas que Dios está haciendo había una majalista llamado Burble Bean hace unos años este es mi tercer serada y este dice pues estoy hablando de atrás en el día 50, 60 cuando se recuerda esto un hombre antiguo él estaba hablando con Dios y ayunando y había libros que él escribió que alguien escribió por él y en sus libros dice yo voy a una iglesia y predicar pero yo le dije al pastor antes de ir ahí estás listo para esto y el pastor dice de qué él dice cuando yo venga yo voy a sacar todo el pecado y te lo vas a perder mitad de tu congregación y el pastor tiene que hacer la decisión de antes que él vaya ¿sabes qué es lo que pasó cada vez? un pastor decía no me importa yo quiero avivamiento yo tengo enfermedades no tenemos milagros no tenemos señalos no tenemos victoria no hay liberación no hay en el Espíritu Santo no me importa si tengo gente con dinero yo quiero avivamiento y esos pastores que eran fuertes y braves para hacerlo predicó contra la idolatría el altar estaba lleno mitad de la iglesia se iba la mitad de la iglesia venía para el fuego antes de que se vayan 16 semanas multiplicaron en número y cuando ustedes saben hermana Kuni a veces tienes que cortar las hojas para poder traer más quiero darles maduridad este tipo de predicación no lastima la iglesia este tipo de iglesia corta las hojas muy atrás para que el fuego pueda renacer a alguien nuevo eso estoy llamando a alguien que está en la orilla que se acerque más y que se juna junte al cuerpo pero si se enojan unos pero van a venir diez que digan yo estoy aquí contigo pastor fiel esto es de vos quiero responder al llamado de Dios para mi vida vamos a ver crecimiento multiplicación vamos a ver tres mil almas agregadas a la iglesia en un día como puede ser como el juez dice que Gideon Dios dijo yo necesito que pelees Gideon traete a la gente que necesita del tabo encargado Dios dijo tú tienes muchos como que tengo muchos no necesitas todo eso tú me tienes a mí traete trescientos pues pensando pues trescientos es suficiente escogieron trescientos hombres fueron al campo de batalla y así como describieron al enemigo no podían contar era mucho muchos enemigos ni podían contarlos todo estaba contra ellos mil contra uno y Dios dijo no te preocupes no necesitas un ejército grande para ganar él dijo yo no recibo gloria si tú usas todo lo que tú tienes en esta batalla pastor como este tipo de predicación puede traer victorias porque no estamos buscando al montón grande Dios quiere la gente seria Dios quiere los individuales que dicen escríbenme en esto está encontrando a los cien veinte que ven a todo el mundo y ven el avivamiento que va a pasar porque la matemática de Dios es más grande Dios no necesita a mucha gente que están a la mitad para alcanzar a la ciudad él necesita un poco que están dedicados y en fuego para Dios que van a rindir todo para servir a Dios y ver la grande mano de Dios moverse entre la gente y ver victoria y victoria Dios no tiene miedo alguien que no tenga miedo del mensaje que dice dedicación así que se levantaron firme uno al lado del otro y empezaron nomás a gritar y sonar sus trompetas y la Biblia dice que el enemigo empezó a pelear entre ellos y empezaron a matarse con sus propias espadas y todo lo que tenían que hacer es llegar y estar ahí te voy a decir la gran clave es de venir no sabes no sabes si eres el 120 no sabes quien eres pero estás ahí tú estás ahí con un Jesús dice vete al cuarto con el Espíritu Santo se derrame tú estás ahí no necesitas algo especial nomás tienes que estar ahí muchos dicen no puedo ser no tengo lo que se necesita nomás está presente ve a la devoción ve en el altar ve al evento nomás llega Dios va a hacer todo lo demás para ti si tú dices yo estoy contigo yo voy a pelear contigo voy a estar firme contigo y mira el poder de Dios moverse el Señor anda poniendo un llamado hoy para que escales por la gente que anda viniendo por un rato y dices yo quiero dar algo más el Señor dijo para los 120 que vinieron que yo voy a abrir las puertas del cielo voy a darles gloria y poder y unción para los 120 que vinieron voy a dar todo lo que necesiten y a los pastores entre los esposos y el equipo para que traigan avivamiento les digo que el Señor va a empezar a bendecirte en gran manera por la dedicación que vas a hacer vas a poder estar ahí firme y ver la salvación del Señor por la devoción para entrar a la iglesia para ser la calidad la puridad y la esposa de Cristo ahora es tiempo que no exista si estés por las enseñanzas y estudios bíblicos y escrituras es la palabra de Dios que tú te levantes y digas Jesús hazme uno de los 120 no estoy orando por la obra no estoy orando por la cosecha sino estoy orando por los que van a ir a trabajar Jesús dijo yo oro que el Señor mande a los oradores Jesús dice no estoy preocupado por la gente que está allá afuera estoy preocupado por mi gente levantándose y hacer mi voluntad vamos a construir una fundación fuerte entre toda esta iglesia y es lo que se va a necesitar para irnos la próxima dimensión yo quiero que se levante a sus pies y voy a orar sobre ustedes y vamos a hacer decisiones para juntarnos otra vez como un ejército Señor oro ahorita en el nombre de Jesucristo que la gente en este lugar que siente que no se dan al 100% que no lo andan haciendo por mi pero que lo andan haciendo porque hace sentido la palabra y yo creo que en el nombre de Jesús va a haber gente por toda esta casa diciendo yo sé que no se lo haya dicho al pastor pero yo quiero estar al 100% yo quiero hacer todo lo que pueda hermanos de Cariah Dios él me sorprendió en mi oficina cuando estaba estudiando y él fue y no sabía que iba a predicar hoy pero Dios te dijo que vengas y hables conmigo y él dijo que yo te iba a llamar pero no tenía el tiempo pero él vino y me vio en los ojos y dijo gracias por todo lo que han hecho en mi vida y yo sé que es uno que aprende muy despacio pero yo quiero que sepa que estoy agradecido y estoy aquí y yo quiero que tú seas el líder de mi vida él no tenía idea de lo que iba a hablar hoy hermano tú dijiste que yo seré un miembro que voy a estar aquí y Dios te usó para confirmar la palabra en mí que esto es exactamente lo que Dios quería decir hoy en este lugar no importa si has estado aquí dos semanas y quieres hacerte un miembro serio yo te digo que tú puedas hacerlo en el momento si tú te decidas y dices yo estoy aquí en serio yo quiero unirme al ejército de Dios yo quiero estar con esta gente quiero alcanzar a la gente que andan quebradas en la ciudad y esta es la voluntad de Dios para nosotros y estoy agradecido hermanos de carrera por hacer lo que tú dijiste hay muchos más que necesitan que escuchar eso y sentirse así va a cambiar tu vida te digo va a cambiar tu vida están listos para levantar sus brazos hoy en el nombre de Jesús ahorita gracias por la palabra que fue predicada hoy Dios oro ahorita en el nombre de Jesús por los corazones de la gente que se abran y que todos en este cuarto hagan la dedicación y la dedicación que se acerquen a ti acerquense a Dios no tengan miedo de Dios hacerte alguien nuevo no tengan miedo de que Dios te haga alguien poderoso no tengan miedo de que Dios te use como un miembro en la iglesia Dios quiere presentarte sin mancha una esposa sin mancha y pura hay que vivir en santidad y en justicia hay que estar en serio honesto hay que no vivir a la mitad hay que no hacer que Dios nos escupa sino que a entrar al fuego y acercarnos al cielo hay que acercarnos a Dios hay que cometernos a Dios y decir quiero estar al 100% pastor yo quiero hacer todo lo que yo pueda para la iglesia en el reino de Dios Dios